Muchachos, ¡vamos adelante! ¡Hey! ¡Todo el mundo! ¡Ajá! ¡Ajá! Venimos desde lejos para cantarte a ti Si tú no te levantas, cantaremos desde aquí ¡Vamos! ¿Cómo hay? ¡Compay! ¡Estamos aquí en esta mañana! Si tú no te levantas, cantaremos desde aquí ¡Viva desde lejos! Si tú no te levantas, cantaremos desde aquí ¡Vamos! Venimos desde lejos para cantarte a ti Si tú no te levantas, cantaremos desde aquí El cuatro bien sonado, el güiro bien rapado La trulla está que arre y ese coro bien pegado El cuatro bien sonado, el güiro bien rapado La trulla está que arre y ese coro bien pegado Venimos desde lejos para cantarte a ti En toda Navidad, lo mismo hay que cantar Pero esta barrandita, lo mismo hay que cantar Pero esta barrandita, lo seguro no es igual Venimos desde lejos para cantarte a ti Tú no te levantas, cantaremos desde aquí Ábreme la puerta, pero ábreme la puerta Ábreme la puerta porque siento telar Ábreme la puerta porque no te levantas Ábreme la puerta porque no te levantas ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Que si no te la rompo! Yo vine en paz, que tú te digo ahorita, yo vine en paz, que tú eres amando. Yo vine en paz, que tú te digo ahorita, yo vine en paz. ¡Compay! ¡Compay Chary! ¡Abreme la puerta! 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 ¡Que si no te la rompo! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta!